Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Vamos directo con Diego Candano Fierro, director de administración integral de riesgos y análisis económico de CI Banco. Hola, Diego, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muy bien, hoy la asignación de doscientos millones de dólares en la subasta de coberturas fue buena y positiva, pero sigue siendo muy demandado, ¿No? Sí, sigue siendo, fue fue un poquito menor la demanda, pero al final del día se colocó la totalidad, ¿No? Lo cual este hace ver que fue una subasta exitosa, ¿No? O sea, el el mecanismo ha resultado ser este exitoso porque en las dos subastas que ha habido en la primera y en la segunda, pues se ha colocado la totalidad, lo cual habla de el apetito que hay por este instrumento de cobertura, sobre todo, pues, en tiempos de volatilidad, cambiar ya que que no cesa, a pesar de que se desarrolla un evento y otro, pero siguen otros por diferente, ¿No? Ahora, el 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 hoy hay eventos en mayo que tienen o que pueden tener una influencia importante en los mercados financieros, ¿Cuáles serían, Diego? Fíjate, Alicia, yo creo que en primer término tenemos, por un lado, por lo que van a ser la la reunión de la de la OPEP, el día veinticinco, y posteriormente a finales, a principios de junio, lo que es el el las elecciones en el Estado de México. Yo creo que por ahora los los eventos en el próximo trimestre, mayo, junio, son por ahora los más importantes, aunado al de la reunión de la FED, que también es en junio, pero esta como quiera acaba de de pasar y sin dejar sin cambio sus tasas, pero los que yo creo que por por el momento van a a generar un poquito más de interés, la atención de los inversionistas se van a centrar sobre lo que es por un lado la reunión de la OPEP, y por otro lado, como digo, las elecciones del Estado de México, ¿No? Yo creo que en el primer caso del la OPEP es es bien importante porque se están todavía pues tratando de llegar al acuerdo de extender este recorte de producción de 1.2 millones de dólares diarios, y sería muy benéfico para el precio del petróleo, pero pero hay factores que que lo que lo están dificultando un poquito, ¿No? El tema de Irán, ¿No? Y Estados Unidos. Por un lado, por otro lado, los los inventarios, por otro lado, el hecho de que a los a los precios actuales del petróleo, pues los proyectos de explotación de producción de petróleo se hacen rentables, eso genera un pues un 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 apetito, un interés, estimula una mayor producción de petróleo, y estos son los que de alguna manera han estado manteniendo bajas en en el precio hacia los cuarenta y cinco dólares por barril. Entonces, por eso es tan importante el acuerdo, porque si de llegarse a un acuerdo y que incluya a Rusia en este acuerdo de recorte ya por el resto del año, pues sí podríamos ver una recuperación interesante del precio del petróleo hacia los cincuenta dólares de por barril, y con ello, pues los eventos, los efectos positivos sobre el tipo de cambio. Entonces, de cómo se desarrollen estos dos eventos, primero el de la reunión de la de la OPEP, y y posteriormente el de las el resultado de las elecciones en el Estado de México, pues tendremos una fluctuación en un sentido u otro del tipo de cambio, pero sí vemos un promedio un poquito más alto durante el mes de mayo y junio alrededor de los diecinueve pesos por dólar, en contraste con los dieciocho cuarenta y seis que alcanzó durante en promedio durante el mes de abril, que fue el más bajo durante el local del año, ¿No? Ahí tiene usted, el experto, Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de CEI Banco. Estos eventos hay que ponerlos bajo la lupa, diría yo. Gracias, Diego. Un gusto. Abrazo. Hasta luego. Sí Banco, el primer banco verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. Sí Banco, y Visa, en pro del medio ambiente. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web cibanco.com. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.